¿Sabía que ya no puede confiar en los sellos de entrada del pasaporte para determinar cuánto tiempo puede permanecer legalmente en los Estados Unidos con una visa de no inmigrante? Esto se debe a que los agentes de aduanas y protección fronterizera de Estados Unidos, o CBP, han dejado a emitir sellos de entrada en pasaportes y ahora dependen exclusivamente de los registros de entrada electrónicos I-94. Pero no te preocupes, es fácil acceder a su registro de entrada más reciente en línea. Simplemente vaya al sitio web I-94 de la CBP poco después de ingresar a los Estados Unidos. Aquí es donde encontrarlo. Luego, desplaste hacia abajo hasta Get Most Recent I-94 y haga clic en el cuadro. Acepta los términos de servicio. Luego, ingrese su información de viaje exactamente como aparece en su pasaporte. Cuando haga clic en Next, debería ver su I-94 más reciente y toda la información que necesita, incluida la clasificación de su visa, cuándo ingresó a los Estados Unidos y cuánto tiempo puede permanecer en este viaje. También puedes consultar esta información en la aplicación móvil de CBP One si lo prefieres. Soy Joseph Povino, abogado de inmigración, negocios y marcas registradas de Estados Unidos. Ten cuidado ahí fuera y sigue para más.